¿Cómo es que dice? Me tienes en un viaje Creo que eres mi droga Mami es en alga Me tiene la mente loca Pide, pito, pancha No quiere, bro Quiere angiar y más a la cabrón Una bellaquita Y se pinta buena Es la más rica toda la nena En tan solo 37 minutos Que tiene la canción Un viaje Subida en la plataforma de Youtube Ya cuenta con más de 15 mil reproducciones Más de 23 mil Likes, más de 3 mil Comentarios Las redes sociales se están empezando a estallar Debido a que esta canción Ha sido la más esperada últimamente De los artistas JR, Mofa Y también Alejo Ya que el artista De reggaetón Karol G Le ha dado la mano A estos artistas Para que sigan adelante Con sus sueños Y esta canción No fue la excepción Esta canción Está haciendo todo un éxito En las redes sociales Así que déjame saber Que te pareció la canción Puedes comentar aquí debajo En este video Si así lo desean Pueden suscribirse también Al canal Para que estén Al tanto De todos los nuevos videos Que subimos a diario Nosotros somos La Playa TV Los del entretenimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video